Oye, esto es el estreno, ¿cómo suena? Oye, mira, esto es solo maimberos Pedito Calvo, Yanna y Carlón y la novena Oye, está llorando por el internet Yo te lo dije Sandunga con los maimberos Somos una sola idea, sabemos qué hacemos, tenemos conceptos Para que la gente vea, sienta y no crea que estamos pa' esto Traigo música cubana, sentimiento que te atrapa este limán de Navarra Jordán, el chico playboy de Cuba Por eso gusta, por eso llega, y es que se queda con la gente Yo sé que tú eres maimber, pero maimberos soy yo Pa' qué te hace con el paquete Pero maimberos soy yo Pero yo soy el animal Pero maimberos soy yo Oye Changa, changaní Pero maimberos soy yo Nunca me viste esa barma, ser dinero Pero maimberos soy yo Para ti, para ti con fe Pero maimberos soy yo Pásame la maldita, pásame la maldita, yo quiero otra vez Pero maimberos soy yo Tú dices que tú entrenas y tú me entrenarás Pero maimberos soy yo Pero maimberos soy yo Aprendiendo Aprendiendo Respetando Y canita, chicas, 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 chicas Mi mano pa' arriba Todo lo que tengo que hacer pa' que la gente se duvienta Tú no sabes na' Para que se acabe el comentario Toma el imperio pa' mi fiesta Yo soy la guía, soy la cabeza Todo lo que tengo que hacer pa' que la gente se duvienta Soy mellimpero, soy mellimpero Como se mueve Toma el imperio pa' arriba Arriba, arriba, vamos Toma el imperio de La Habana Toma el imperio pa' mi fiesta Toma el imperio pa' mi fiesta Toma el imperio pa' mi fiesta Francia, Italia, España, Suiza La gente de Luma Pa' que se acabe el comentario La gente de Luma Pa' que se acabe el comentario Conmigo no vuelve Mira, conmigo no, conmigo no Pa' que se acabe el comentario Yo mellimpero, soy mellimpero Andamos, cerramos un candado Pa' que se acabe el comentario Yo soy mellimpero Yo mellimpero, soy mellimpero Yo mellimpero, soy mellimpero Y grita fiesta Vamos por ahí Pa' que se acabe el comentario Que se acabe el comentario Yo mellimpero, soy mellimpero read a la garba Trojan de bagus 그렇죠 Yo mellimpero, soy mellimpero Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima.